¿Qué tal? Soy Alex Caldera de la Universidad de Guanajuato, México. Estamos reunidos aquí en Waterland, en Concepción, Chile, la décima reunión. Es un honor estar después de estos 10 años otra vez aquí reunidos como cada año, cada vez que ha sido posible tener reuniones en toda América Latina. Y pues bueno, esta reunión que ha tenido como centro el análisis de la interseccionalidad, del acceso al agua, sobre todo en términos de género, de etnicidad, de clase, pues nos ha dado la oportunidad de platicar en torno a esto, reflexionar, discutirlo, y ver, por ejemplo, particularmente en los ejes que yo participo, centrado en el ciclo urbano del agua, el acceso a los servicios esenciales de agua y saneamiento, particularmente en los escenarios, insisto, urbanos, particularmente metropolitanos, pues como estas ciudades, en América Latina particularmente, se convierten en escenarios donde estas luchas, estas desigualdades, a partir de estas interseccionalidades de las cuales estamos concentrados, se magnifican en el seno de estos territorios urbanos. Vemos como nuestras ciudades reproducen las desigualdades en términos estructurales, particularmente vemos como franjas importantes de población tienen un acceso limitado y básicamente la reproducción de la política pública hace que estas desigualdades sigan persistiendo y siendo un reto importante de superar. Particularmente hemos visto como también esta política pública a reproducir estos escenarios, no han sido capaces de encontrar formas innovadoras, formas que acerquen a la gente, particularmente que la hagan partícipe, en formas democráticas de participación para una mejor gestión, tanto para el acceso equitativo, pero también con la responsabilidad de generar impactos positivos en el territorio, generar futuro para las generaciones venideras, con acceso al agua limpia, servicios de saneamiento, y donde hemos visto precisamente que las estrategias ciudadanas, alternativas para ese acceso, son las que las hacen sobrevivir y reproducirse dentro de estas ciudades. Entonces ha sido efectivamente tener la oportunidad de conocer casos concretos en toda América Latina, inclusive en otras latitudes como es África, que compartimos estas realidades. El próximo año aprovecho para invitarlos a la onceava reunión, que tendrá verificativo en León, Guanajuato, organizado por la universidad de la cual provengo, Universidad de Guanajuato. Nos gustaría mucho contar con su presencia. La temática versará principalmente centrada en los proyectos políticos que finalmente impactan en una buena gestión del agua. Particularmente en América Latina hemos visto como hemos también transitado por esperanzas de gobiernos progresistas, pero que también han dejado muchos saldos pendientes en acceso, en reproducir modelos económicos extractivistas. Y bueno, es un reto que lo vemos en varias partes del país, tanto con ensayos o con propuestas de gobiernos, insisto, progresistas, y obviamente gobiernos de otros signos políticos. Entonces, quizá sea también una oportunidad para plantear y ver desde estas perspectivas los retos que tenemos para una gestión democrática pública del agua. Entonces, están invitados para asistir a Guanajuato, México, en León particularmente. Nos vemos el próximo año. ¡Gracias!